Música Que tal a todos, les habla Lick Lonnie Y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC En su video número 16 Donde veremos lo que es nuestra herramienta en cámara RAW De lo que se llama, es este que está aquí, filtro radial Para esto tenemos que tener en cuenta muchas cosas y es muy efectivo Fíjense, le voy a hacer, he bajado todas estas fotos He puesto estas fotos para que vean las formas en que se puede usar Y voy a hacerle click y fíjense como del lado izquierdo ya tenemos Esto, toda esta ventana que nos pone por principio que sería un filtro nuevo Como en el anterior, debemos resetear todos nuestros controles dándole click Se resetean todos y la exposición es la que más o menos se está moviendo Voy a ponerle hacia izquierda un poco para que ustedes vean como se maneja Siempre traten de trazar del centro a donde ustedes quieran Iluminar o oscurecer o determinada parte que querramos nosotros acentuar Vamos a suponer que quiero acentuar a este señor Me voy a su cara y fíjense lo que está pasando Conforme yo voy abriendo No se está aclarando el señor, quiero hacerles esta aclaración Porque caemos mucho en este dilema Lo que estoy haciendo es mantener El, el, digamos la exposición de la cara del señor Y lo que estoy oscureciendo Lo que está usándose como exposición Es la parte de afuera No es, es, es sin tocar Por ejemplo, la cara de este señor Si yo le pusiera, bajara más la exposición Su, lo que está alrededor de él Se va a oscurecer Entonces, en esta forma Se puede usar de las dos formas Pero vamos a empezar con esta Hasta para que conozcan Como se maneja esta herramienta Si yo le doy hacia el otro lado Pues se va a aclarar todo Y el señor va a quedar oscuro Fíjense ustedes Porque lo que está haciendo esta herramienta Es mantener lo que está en el exterior Mantener su cara Y modificar el exterior Por ejemplo Tal vez lo pondría yo así Le podría yo poner contraste A todo lo que está a su alrededor Le podría yo bajar las iluminaciones Subir las iluminaciones Sin tocar su cara Fíjense Las sombras las podría yo Subir o podría yo bajar Pero su cara Donde está este círculo No se modificaría Le podría yo poner claridad A todo lo que es exterior Fíjense Como se sella todo Como se feo todo Pero su cara no cambia E inclusive vamos a ponerle Saturación a toda esta foto Se satura todo Menos su cara Vamos a hacerlo al contrario Para que ustedes vean Voy a desaturar todo Ahí está Y lo único que no se satura Es su cara Lo único que queda en color Es su cara Entonces esto Nos puede servir para infinidad de cosas Y también podemos enfocar Todo lo que está en el exterior Fíjense lo estoy moviendo Podemos reducir el ruido Podemos eliminar halos E inclusive podemos ponerle color Si yo le pongo color Podemos crear color En toda la foto Fíjense usted Él le sigue su mismo color Y todo lo demás Ya está azul Y conforme yo lo vaya moviendo Va a ir cambiando el color Pero su cara Que está dentro de este círculo No va a cambiar También podemos manejar El suavizado El suavizado Es para que Vean como cambia su cara Como O O Se expande más ese color O lo podemos ir reduciendo Y esta es una de las características Que tiene esta herramienta Estamos trabajando Con el exterior ¿Cómo manejamos esto? Esto lo podemos manejar Ya sea de cualquier punta Fíjense Lo puedo manejar Hacia los lados Lo puedo manejar Hacia arriba Y vamos a suponer Que yo quisiera Que Mantuviera El mismo Tamaño Siempre O sea Simétricamente Entonces apretamos La letra Shift Y como yo lo Haga Siempre va a tener El mismo tamaño Para moverlo Me voy del centro Y lo puedo mover Se lo puedo poner Al otro señor Fíjense ustedes Todo el exterior Queda igual Lo podemos reducir De acuerdo De acuerdo a lo que Nosotros querramos Y si se fijan Tiene un punto verde Verde Perdón Rojo ¿Qué quiere decir Que es el que estoy Manejando? Lo importante Para que ustedes Sepan manejar Esta herramienta Es que si yo voy Dentro del círculo En cualquier parte Del círculo Y le doy Doble clic Fíjense lo que pasa Mi círculo Se amplía Por completo A toda Mi fotografía Tocando Los puntos En donde esté Me voy a regresar Otra cosa Que les quiero mostrar Si yo Me voy a La voy a hacer Muy pequeña A un 25% También Puede ser utilizado Lo voy a abrir Hasta fuera De la foto No hay Perdón No hay Ningún problema En cuanto a eso Fíjense Yo estoy fuera De la foto Ahí está Yo estoy fuera Estas partes Están fuera De la foto Y Podemos Seguirlo Trabajando Sin ningún Problema Lo podemos hacer Más chico Más grande Puede salir De la foto Nunca va a pasar Nada Es muy Puede usarse De diversas maneras Voy a tratar De regresar A donde estaba Para que Ahí estamos Entonces Esta herramienta Como podrán ver Es muy versátil Y con el tiempo Van ustedes A aprender A manejarla De mil maneras Voy a regresarme A donde estamos Creo que era El Encajando Ahí está Y pueden hacer Infinidad De cosas Inclusive Yo había pensado También Hacerle a este A este Tambor Porque podemos Crear uno nuevo Podemos ir aquí Y decir Quiero Uno nuevo Ponemos nuevo Le ponemos Exposición Y en este caso Ya no tenemos Nada que ver Con este Le voy a Lo voy a aclarar Fíjense Y se lo voy a hacer A su A su tambor Solo que se va A iluminar Todo Porque estamos En exterior Lo cambiaría A interior Ahí está Y fíjense Como estoy Iluminando Lo que es Su instrumento Musical O su Tambor O su No sé Como se llama Esto Mi hijo Que toca Las baterías Sabe Como se llama Y a este Le puedo poner Color Fíjense Ustedes Fíjense Ya lo puse Color Rojo Lo puedo poner Más rojo Le pongo Aceptar Lo puedo La exposición La exposición La puedo Bajar O la puedo Subir Porque Este Este círculo Lo he hecho Exterior Interior Perdón Todo lo que yo haga Va a pasar Aquí adentro Y este es exterior Todo lo que pase Aquí afuera Afuera de este círculo Es lo que se va A ir cambiando Entonces este Lo puedo cambiar Inclusive Lo puedo No sé Ponerle lo que sea Le puedo poner Lo puedo enfocar Lo puedo poner Mayor saturación Para que se vea Miren Como cambia el color Lo puedo poner Más claridad Le puedo poner Sombras Y ya tengo Otro tipo De fotografía Voy a poner El UV Para que se vea Ahí está Voy a poner Un antes Y un después Ahí está Permítame Así estaba Nuestra foto Así la hemos dejado Y para Volver a ver Nuestros puntos Nuestra tecla V Quiero quitar Esta porque No me gustó Lo señalo Le pongo Delete Y desaparece Y me voy Al mismo Donde estaba Vamos a pasar Ahora A otra fotografía Para que vean Todo lo que se puede hacer Voy a pasar Esta foto Tengo señalado Igual Mi herramienta De filtro radial Me voy A exposición Le doy doble clic A cada cuadrito Que está aquí Y voy a Quiero mantener Lo que es Fíjense En la parte De abajo Dice Exterior Y dice Interior Ahorita estamos Trabajando Con el exterior Entonces Si yo Pongo un círculo Aquí Lo que Estoy manteniendo Lo que está Dentro del círculo Que son estas Estos son rábanos Así se llaman Rábanos Para las comidas Y donde yo Pudiera Yo trabajar Es en el exterior Digamos que en el exterior Le quiero dar Más exposición Fíjense Y mantengo El color Que está acá Con mi Botón de suavizar Lo puedo oscurecer O lo puedo Alargar un poquito Para acá Para que no se pierda No quiero ver esto La letra V Y se va Vamos a ver Un antes Y un después Nuestra fotografía Estaba Así Y la hemos dejado Así Vamos a ver Otro ejemplo Todavía más Más preciso Lo voy a hacer Con esta Con este Edificio Yo siento Que El reloj Está muy oscuro Entonces Voy a crear Uno Una exposición Pero al revés La voy a hacer Interna Voy a poner Interior Fíjense En la parte de abajo Ya lo puse Interior Y aquí Lo voy a Agrandar Y me voy al centro Voy a acercarme Al reloj Ahí está Me voy al centro Del reloj Y Empiezo a abrir Y fíjense Como yo le puse Que fuera interno Aquí sí Está haciendo Esa situación No lo veo Porque tengo Ahí está Porque tenía yo Puesta mi Mi UV Y entonces Voy buscando Al reloj El círculo Del reloj Más o menos Estoy tratando De hacerlo rápido Para que ustedes No esperen Y vamos a suponer Que aquí Quiero Que todo esto Quiero sacar El detalle De este reloj Que está Arriba De este edificio Y que casi No se ve Entonces Estoy trabajando Vuelvo a repetir Estoy trabajando Ahora internamente De lo que está Solo Dentro Entonces Todo lo que yo Maneje Va a ser En donde está Este círculo Entonces aquí Le puedo poner Más exposición Le puedo poner Contraste Le puedo poner Más iluminación Le puedo poner Las sombras Que se vea Más este reloj La claridad Le pongo Más claridad O no Creo que mejor Está así Lo saturo Lo puedo dejar Sin color O lo puedo Saturar Un poco Lo puedo Enfocar Y le puedo Quitar Reducción De ruido Creo que Nada más Con eso Le voy a poner La letra V Y vamos a ver Un antes Y un después De este reloj Me voy a Alejar Aquí está Mi reloj Se veía Así Y con esta Herramienta Hemos logrado Que se vea Ese reloj Es fantástico ¿Verdad? Es excelente Esta herramienta Ahora bien Vamos a ver Otro tipo De Para este uso De este De esta herramienta Vamos a ver Vamos a ver ahora Otras características Que tiene esta herramienta Voy a mostrarles Esta fotografía Nomás A modo que vean Que esta es una estructura Que lo hizo Un Un artista Lo puso ahí En el centro De la ciudad Y este Y se las muestro Por mostrarles Las herramientas Y porque también Entré en ella Y tomo una foto Hacia arriba Pero ahorita Vamos a ver La otra foto Hacemos Otra característica Que tiene Vamos a cerrar Exposición Vamos a cerrar Todo Y a esta Vamos a ponerle Mayor exposición La vamos a ver La vamos a hacer Interior Fíjense en la parte De De aquí Y trazo Y yo puedo Y yo puedo ir Como les dije Ir mostrando O moviendo Como a mi me parezca Más Vamos a suponer Que así la quiero Pero Yo quisiera También Vamos a ponerle Un poquito más De exposición Nada más Para que ustedes Vean que estoy Haciendo El de suavizar Lo podemos Meter para acá Para que ustedes Lo vean mejor Ok Esto está Hecho A propósito O sea Para que se vea Pero Lo que les quiero Enseñar aquí Es que Señalando esta Apretando Alt Más Control O comando Más control Sosteniendo Y haciéndole Click Perdón Sosteniendo Y haciéndole Click Y corriendo Logramos Un duplicado Fíjense Acá hay uno Y acá hay otro Si a este Le quiero hacer Otro duplicado Las mismas letras Comando Y alt O comando Y control Las apretamos Hacemos click Y jalamos Y ya tengo Tres Y cuando querramos Usar cada uno De ellos Es solo Apretar Donde está Verde Me voy a este Está verde Me voy a este Y está verde Y a cada uno Yo puedo Realizarle lo que yo quiera Vamos a suponer Que a este le voy a poner Que esté azul Este le voy a poner Que esté desaturado Ahí está Y al último Vamos a ponerle Un color Lo ponemos rojo No lo vi Rojo O verde Ahí está Y nosotros Y nosotros podemos Cualquiera De ellos Este Irlos Cambiando Irlos moviendo Inclusive Fíjense Ya moví este Señalo este Se tiene que poner En verde Y también Lo hago del tamaño Que yo quiera O El último Lo señalo O lo hago más grande Como yo quiera Puedo utilizar Mis controles También los podemos Combinar Ahora Antes que yo me pase A otra fotografía Que es dentro De esta De esta estructura Para quitarlos Se ponen Donde están Los señalan Y le apretan Borrar O delete Y se borra Completamente Lo que hicimos Correcto Me voy a estar Dentro de esta estructura Y fíjense Lo que voy a hacer Aquí está Esto es una fotografía Horrible Pero fíjense Que se puede hacer En esta foto Estoy En interior Voy a trazar En el centro O sea Todo lo que esté En el círculo Lo voy a poder Mover Me pase Es que también Tengan un poco De pulso Yo no lo tengo Mucho A veces Vamos a hacer Hacer más chico Aquí Ahí está Lo corremos Hacia acá Lo corremos Hacia acá Y lo corremos Hacia acá Y aquí ya puedo Cambiar Lo que es El interior El interior Lo puedo Bajar En la exposición Y fíjense Ya veo El piso Lo que hay Allá arriba El techo Perdón De esta estructura Lo puedo Contrastar Lo puedo Quitar Quitar iluminación Creo que se vería mal Las sombras Tal vez Tampoco La claridad Tampoco Ahí está Mejor así Y el contraste Tal vez lo bajaría Para que se vea un poco No tan feo El contraste Tal vez Ahí está La saturación Lo puedo Saturar O lo puedo Desaturar Tal vez por acá Fíjense como ya cambió O ponerle Un color Vamos a ponerle Un rojo Fíjense Como ya cambió Mi estructura Y entonces Aquí Haría yo Otra cosa Fíjense bien Voy a agarrar Y voy a hacer Una copia Acuérdense Alt Comando Y si no me acuerdo Se los voy a poner Por escrito No se preocupen Alt En el caso de Mac Es alt Y comando Apretar Apretar Y correr Y debe aparecer Otro No apareció Ahí está Ahí está Acá está uno Y acá está el otro Lo que voy a hacer Con este Fíjense Este nuevo Lo voy a acercar Hacia el otro Que estén casi juntos Fíjense ustedes Lo que voy a hacer Para que ustedes Lo practiquen Que estén No muy juntos Uno cerca del otro Pero este Lo voy a volver Exterior Para que yo pueda Ahora mover Lo que es Fuera del círculo Y fíjense Fíjense Como ha cambiado Esto Tremendamente Lo puedo Le puedo quitar La exposición Y todo lo que tiene Y empezarlo A mover Para donde yo Perdón Para que donde yo quiera Lo puedo Fíjense 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 como Cambia Mi Acá lo estoy Poniendo En mayor exposición Pero a lo que es Fuera Del círculo Ahí hay dos círculos Fíjense como Cambiamos Totalmente Hasta podemos hacer Cuestiones Artísticas Ahí estoy Moviendo Su matiz Fíjense Su temperatura También la puedo mover Exteriormente Le puedo cambiar El color Fíjense Y es Otra Fotografía Completamente Si ustedes Quieren Artística Y cuando querramos Tocar Alguno Pues nos vamos Al otro Aquí está El otro Y por ejemplo Tal vez lo pueda yo Suavizar para acá Miren Lo puedo mover Para acá O lo puedo mover Para acá Y fíjense Voy a quitar Mis marcas Con la letra V Y fíjense Lo que logré Con esta fotografía Que estaba horrible Bueno Esto también No está así Muy bonito Pero Es algo Diferente Quieren ver Un antes Y un después Mi fotografía Estaba Así Sin sentido Me salió mal No fue lo que quería Yo tomar Y la he dejado Con esta herramienta De esta manera Parece hasta Caricatura O pintura Una cosa así Y así pueden Seguirle moviendo A todos estos Puntos Que hemos visto Con esta Nueva herramienta Que se llama A ver si me acuerdo Filtro Filtro radial Yo les aconsejo Que practiquen Practiquen con una flor Practiquen con una canica Que practiquen Con muchas cosas Y pues ya vimos Varias formas Había yo puesto Esta otra fotografía Para Aclarar Para no tocar El reloj Y cambiar esto Pero Ya haríamos Muy largo Nuestro Nuestro Tutorial Esta otra Es Por fuera De Lo que hicimos Esta Acuérdense Aclaramos Si vamos Antes Y un después Mantuvimos El color Y la claridad De las Rábanos De estas Frutas De estas verduras Perdón Y La dejamos así Esta Es el reloj Que El reloj Lo que Lo que Logramos Fue Tenerlo Más Claro Nuestro Reloj Estaba Así Fíjense Y lo dejamos De esta Manera Y la primera Que utilizamos Buscamos Usar El blanco Y negro Espero Que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme Un me gusta Si no se han Suscrito Suscríbase Y los espero En nuestro Siguiente tutorial De Photoshop CC Número 17 Donde Seguiremos Viendo Todas Estas Cosas Tan Extraordinarias Que nos Presenta Cámara RAW Incluyéndose En Photoshop Imagínense Esta Fotografía Por ejemplo Una vez Que ya La hice Meterla Al Photoshop Y seguir Trabajando Con ella Muchas Gracias A todos Hasta Luego Con ella